La Taquilla 507.com Por su amor Has hecho cosas que jamás harías por mí Tal vez las mismas que de tonto hice por ti Ya no tomas y no fumas en reuniones porque él te lo pide Pero sé que alguien puede hacer lo mismo por mi amor Entonces nadie va a romperme el corazón Pues tú lo hiciste y te largaste junto a él Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Pintando las paredes con tantos recuerdos Rayándome la vida con tanto silencio Porque hace mucho tiempo que ya no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó mis sueños Tengo herido el corazón Y me sangra la canción Yo no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Porque un maldito imbécil me robó mis sueños Está bien mi amor No te molesto más Si se acabó Qué importa Más no te voy a rogar Eso es lo que yo siempre te digo Cada vez que terminas conmigo Me vuelvo pura bulla Y en vez de olvidarte Te amo Qué hago para alzar el vuelo Para aceptar que terminamos Anduviera lejos si yo fuera un amo De paz Qué culpa tengo yo que sea Tu pájaro y tú seas mi amo Quiero salir volando Quiero huir de ti No tengo alas Quiero salir volando Y tú me amanzas en tus alas Quiero salir volando Pobre pájaro Sin alas Tengo que buscar otro amor Tengo que buscar otra ilusión Quiero volar Quiero escapar Quiero escapar Quiero salir volando Huir de ti No tengo alas Quiero salir volando Y tú me amanzas en tus alas Quiero salir volando Pobre pájaro Sin alas La taquilla 507.com Antes de que otra persona a ti llegue Con mentiras a cambiarte mi historia Yo te la vengo a contar Yo te la vengo a contar Y escucharás la verdad Hay alguien más que igual a ti es mi presente Lleva en su vientre a una inocente criatura Y no sabe qué hacer Y no sabe qué hacer Si pecar O dejarla vivir Yo he decidido darle vida a esa vida Aunque tú quieras darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho Si yo a ese niño le arrebato el derecho De soñar De reír De vivir Como yo Si te pido otra oportunidad Te imagino diciendo menos Pero si me marcho con otra al altar Por siempre vas a extrañarme mi amor Cuando me vaya a casar El padre dirá El novio ya puede a su novia besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otra ocupará tu lugar Cuando me vaya a casar El padre dirá Ya los novios te pueden besar Yo no sé por qué la quiero Yo no sé por qué la quiero Yo no sé por qué la amo Solo sé que cuando duermo Con ella sueño Si pudiera olvidarla La olvidaría Y así mis penas Alejaría Porque la quiero Porque la quiero La sueño Y la pienso Es un cariño Que llevo aquí dentro Es un amor Que me está consumiendo Que me domina Y yo me pongo triste Cuando se encuentra lejos Y también sufro mucho Con su silencio Ella se pone triste Cuando me encuentro lejos Y sé que también sufre Con mi silencio Lejos de ti Nena No puedo vivir Es un delirio de amor Que me domina Lejos de ti Nena Ya no puedo vivir Es un delirio de amor Que me domina Que me domina Que lindo es Conocer a alguien Y sentir la impresión De que hace mucho tiempo Ya le conocías Que lindo es Mirar en sus ojos Ese fuego hermoso Ese brillo lindo De la simpatía Mi vida Todas las mañanas Siempre me levanto Pensando en tu amor Pensando en tu amor Mi reina Ya casi no duermo Siempre me despego Pensando en tu amor Y no sé si piensas Mucho en mí Esa es mi gran preocupación Pero si aspiro corazón Que pronto Muy pronto Tú me des tu amor Para entregarte Todo el corazón Para entregarte Para entregarte Todito de mí Para entregarte Todito de mí Para entregarte Todo el corazón Y como eres Un manantial de amor Ven para beber Un poco de ti Y como eres Un manantial de amor Ven para beber Un poco de ti Yo no sé por qué El amor El amor Es extraño conmigo Tanto que lo busqué, ayer en ti lo encontré Y hoy me dejas solito Te recordaré como la gran mujer que cambió mi destino Creo que moriré si no estás seré Un guerrero vencido Di que ganas tú con demostrarme Que el tiempo pasa dándole su tiempo Dime, dime cómo hacer para esperarte O escríbeme anunciando tu regreso Dime, dime cómo hacer para esperarte O escríbeme anunciando tu regreso Aún recuerdo cuando tú Cuando locamente tú Me esperabas con un beso Aunque vuelvas pronto tú No es lo mismo si no estás Solo a ti te quiero Por ti mi amor, por ti es que vivo yo Y hasta que quiera por ti viviré Sabes que tengo un solo corazón Mi amor te quiero Y siempre te amaré Cuando vuelvas Cuando vuelvas Yo te voy a regalar mil besos Una lluvia de ternura tengo Con la que tú te bañarás Y cuando escante Y se vaya aproximando el frío Yo seré tu sol, seré tu abrigo Mi respiro tú serás Darío Valenzuela El brujo de la consola Te mandaron una carta mujer Y yo la recibí No la quise leer Porque allí comprendí Que tú me eras infiel Que decían esos renglones de ti No te puedo decir Pero hay algo que hacer Que tú vivías por él Y yo moría por ti Yo soñaba con tenerte Entre mis brazos, nena Con llevarte hasta el altar Y hacerte mi mujer Dibujaba tu figura Entre el mar y la arena Y hoy todas mis ilusiones Ya no pueden ser El dolor Que un día de mí se fue Hoy volvió Y yo no lo acepté No se me ha deseado a nadie Solo vivía de mentiras De una forma inexplicable El dolor Que un día de mí se fue Hoy volvió Y yo no lo acepté Te juro que en mi vida Esto no había ocurrido Lo que contigo he vivido El amor que has traído Es una fuerza tan grande Nunca la había sentido En mi largo camino Tú iluminas mi destino Ahora ya no puedo ser el mismo Hoy que te encontré Hoy que te encontré He puesto en ti mis sueños Y mi fe Hoy te doy mi vida Hoy te doy mi alma Y con tu calma Has sanado mis heridas ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo ignorarte? Si tú llegaste Cuando menos te esperaba ¿Cómo decirte Que quiero amarte? Yo quiero ser la fantasía En tu cuento de hadas ¿Cómo sentir que a mí la vida Se me va Y no me queda nada? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo ignorarte? Si tú llegaste Cuando menos te esperaba ¿Cómo decirte Que quiero amarte? Yo quiero ser la fantasía En tu cuento de hadas Ilusionada Sebastián ¿Cómo hago compañero Pa' decirle Que no he podido olvidar La taquilla 507.com Que formas que no intente Su recuerdo Siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar Siquiera un día Sin verla asicia Desde lejos Que siento enloquecer Al verla alegre Sonreír Y no escondir Yo sé Que le falté a su amor Tal vez Porque a mi otra ilusión Me sonreía Y no pensé Que sin ella En mi vida Se me acabaría el mundo Yo sé Que estás a arrepentir Y duele Pero ya no eres Nadie en su vida Ella encontró Y ya no eres Y ya no eres Y ya no eres Recuerdos Si yo le enseñe a amar Su primer amor No sale de mi pensamiento Aún ella vive aquí Me ilusión Me ilusione Y te confieso Escucha Escucha mi mensaje Si tú quieres Si tú quieres Y ya no eres Y ya no eres De besos Y ya no eres Y ya no eres Y ya no eres Y ya no eres Te di mi corazón Tenías Y ya no eres 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 Lloro Lloro por su amor Lloro Lloro Para ti No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a ilusionar Así No No podría soportar Lo que sufrir por amor Es morir Ay, hombre Estaba estudiando Y valentina Así No imaginar Como duele Ver en ti La indiferencia DJ J. Call Panamá Y se nota Que lo haces A conciencia Como duele amor Saber Que te perdí La taquilla 507.com Por permitir Que entraras A mi vida Mi vida Pretendiendo Que curaras Las heridas Ocasionadas Por espinas De mi jardín Y ahora Y ahora Que te encuentro Nuevamente Yo he notado Que tus sentimientos Ya por mí Cambiaron Porque el que te está Abrazando Te hace tan feliz Lástima Que tu resentimiento Que tu estés Tan vivo Tan vivo Tan vivo Tan vivo Lástima Que yo no pueda ser Feliz contigo No, no, no Yo no te olvido Aunque ya no me quieras Me quedan recuerdos De nuestro amor Sé que vas a extrañarme Yo lo estoy haciendo Ayer y hoy Tú tan libre En tu mundo Yo en el millo Preso Ay que dolor Fiorella Echame a mi nervio Lila Ella es el sueño De aquellos Que pueden respirar Te duermes en sus brazos Sin saber que morirás Después que ha descargado Todo su desprecio en ti Luego de desgastar Su lástima Al verte sufrir Entonces partirás Siento decepcionarte Es demasiado tarde ya Si intentas Que lo olviden El intento Morirás Hoy su veneno Está presente Aquí en el corazón Y aunque debo aceptar Que envenenó Hasta esta canción Siempre la voy a amar No, no puedo olvidarla Y arrancarla de mi mente Que sin todas mis mañanas Su veneno Está presente No puedo olvidarla Y arrancarla de mi mente No me nace estar con otra El corazón No me miente Me duele tanto a mí Lo que tú insistes En quererla Soy capaz de pagarle Por cada vez Una estrella Nunca vas a lograr Que su pasado Sea una Biblia Pero cómo evitar Que su sonrisa Me bendiga Y me lleve hasta el cielo No, no puedo olvidarla Ni arrancarla de mi mente No me nace estar con otra El corazón no me miente No puedo olvidarla Ni arrancarla de mi mente No me nace estar con otra El corazón no me miente Sentimiento y anca Para doña Nilda Mogarín Amigo estoy dolido Muriéndome por dentro ¿Por qué mi novia Ayer me abandonó? Amigo, ¿qué le hiciste? Dime si le has faltado ¿O acaso fuiste injusto Con su amor? Con su amor Amigo, te equivocas Y es todo lo contrario Fui cariñosa Y me porté muy bien Yo qué bien te conozco Sé que eres detallista Si le obsequiaste algo Dímelo Un osito dormilón le regalé Y un besito al de te dice Llame Dios Que sepa el día En que yo más me enamoré Pero ahora mi alegría se acabó Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Por eso un enamorado No debe demostrarle todo a una mujer Y más si está ilusionado Y no se siente seguro De ganar o perder Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Era tan fácil olvidarte Al menos eso pensaba yo Después de todo Después de todo Que tanto eras tú para mí Eso pensé Como me amas desde niña Yo me acostumbré a ti Como mentira Veía tu forma de ser Me equivoqué Me equivoqué Y me darte para la ciudad Pensando Que todo iba a ser como en la tele Donde se ven a los chicos Besando Bella tú eres Soñaba con disfrutar de la vida Sin importarme lo que tú sentías Después de todo Después de todo no eras importante Eso creía Y en verdad disfrutaba Pero era momentáneo Después me atormentaba Pues me sentía vacío Veía a los pajaritos Los gigantes de amor Pensaba en la abundancia Que había en tu corazón Me dije Voy a regresar a mi pueblo Le pediré que por favor me perdone Te aceptaré como cualquier amigo Sus condiciones Que lucharé para ganar su cariño Porque presiento que ya lo he perdido Solo para actuar como un débil niño Tonto e inmaduro Tonto e inmaduro No quiero escucharte Busca un confidente Y cuéntale todo Dile que me hiciste Lo que a nadie se le hace Dile que estoy triste Y no voy a resignarme Aceptarlo solo Porque estás arrepentida Dile que me quieres Porque yo sé que me quieres Y que no pudiste derrotar Un desengaño Por un hombre que ni siquiera Muy bien conoce La taquilla 507.com Estás arrepentida Tú no querías hacerlo Pero fuiste muy débil Y a mí también me duele Porque tú eres mi vida Pero no es nada fácil Creo que ya no se puede Porque el corazón No puede olvidar Porque mi dolor No se puede borrar Tan solo porque tú Me digas Perdóname Y así de fácil no es Y así tan fácil no es María Clara Y Andresito Lopera Amores de Andy DJ J. Call Panamá Manuelita Muñoz Niña hermosa No daré mi olvido Decirlo es muy fácil Y para cumplirlo Me siento impotente Porque eres la sombra Que refleja mi alma Me duele aceptarlo Mi corazón te llama Que difícil es vivir Lo que yo estoy viviendo Rompiste el encanto Que nuestro amor brotaba Sueños que juramos No derrumbar por nada Tú los derrumbaste Yo quedé atrapado en ellos Yo sé que aún me quieres Permanezco en tu vida Y hoy vienes a explicarme Lo que tanto me duele Yo no quiero escucharte Lastimas más mi herida Si quieres desahogarte Ve y busca un confidente Porque el corazón No puede olvidar Porque mi dolor No se puede borrar Tan solo porque tú Me digas Perdóname Porque el corazón No puede olvidar Porque mi dolor No se puede borrar Tan solo porque tú Me digas Perdóname Porque el corazón No puede olvidar Porque mi dolor No se puede borrar Tan solo porque tú Me digas con el corazón Perdóname Roncando duro La taquilla Cinco cero siete No puede borrar 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 No puede borrar